¿Qué tal chicos? Hace poco hice una guía de esencias azules, no me pareció mala idea, sobre todo para que estuvierais al día de cómo se consiguen y demás. Pues hoy vamos a analizar cómo se consiguen las esencias que tenemos aquí, las naranjas, ¿vale? El vídeo se va a estructurar en tres partes, que son, para qué sirven y cómo se consiguen. Así que vamos a empezar que el vídeo va a ser bastante rapidito. Primero de todo, ¿qué son las esencias naranjas? Pues muy sencillo, es una moneda que tiene el juego implementado en el cliente, como podemos ver, ¿vale? Mucho cuidado no confundir esencias naranjas con RP ni tampoco las esencias azules. Acordaros que el RP es dinero real que le metes al juego, ¿vale? Con las esencias naranjas podemos desbloquear bastantes cosas, que es justo lo que vamos a ver ahora mismo. ¿Para qué se utilizan? Pues estamos en la pestaña de botín, como siempre, aquí bajamos hasta donde pone aspectos, ¿vale? Y a partir de aquí podemos desbloquear todo con esencias naranjas, ¿vale? Entonces podemos desbloquear aspectos, estrategas, que esto es lo de Teamfight Tactics, efigies, emoticonos, aspectos de guardián e iconos, ¿vale? Si por ejemplo yo quiero desbloquear algún aspecto, subimos y aquí yo quiero desbloquear a Brancalante. Pues hacemos clic izquierdo y aquí nos sale la opción de mejorar a aspecto permanente, que como veis tiene un coste de 1050. Pues le hacemos clic izquierdo y aquí fijaos que tengo suficientes esencias naranjas. Le damos a mejorar y listo. Tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, yo quiero jugar con esta skin de Karin Bosch Ancestral, ¿vale? Y como veis tengo suficientes esencias naranjas, pero me sale que no está disponible. Esto simplemente puede verse a dos factores, ¿vale? Una, que no tengas al campeón comprado, ¿vale? O puede ser que ya tengas esta skin, ¿vale? Entonces te va a quedar con este color, ¿vale? No te preocupes que eso se arregla simplemente comprando al campeón. O bien, si ya tienes la skin, pues obviamente no la vamos a comprar dos veces. La pregunta del millón, ¿cómo se consiguen estas esencias naranjas? Pues muy sencillo, fijaos que nosotros, primero todo, necesitamos abrir cajas, ¿vale? Acordaros que para conseguir cajas, que yo aquí no tengo ninguna, pero os pongo aquí una foto, para conseguir las cajas necesitamos tener buenas partidas, ¿vale? Y de este modo, cuando tengamos esa buena partida, aquí nos aparecerá una caja que tendremos que abrir, ¿vale? Aquí la abrimos y si por ejemplo nos aparece algún aspecto, bajamos a aspectos y aquí tenemos la opción de desencantar por esencias, ¿vale? Y como veis, conseguiríamos 270, ¿vale? El plan es ir desencantando aspectos, ¿vale? Por ejemplo, pues le damos aquí a desencantar y aquí consigo 195. Funciona con todo, ¿vale? Funciona con aspectos, con efigies, también con los guardianes y todo lo que tengamos aquí en botín, ¿vale? Menos los campeones, que aquí únicamente conseguiríamos las esencias azules, ¿vale? Este sería el método gratuito, luego también tenemos el método de pago, ¿vale? Que aquí sí que le tenemos que meter pasta de verdad al juego, entonces vendríamos a tienda, ¿vale? Y aquí en el apartado de tienda vamos a botín y aquí pues nos salen aquí cajas para comprar con pasta de verdad, como podéis ver. Y aquí a través de estas cajas pues conseguiríamos aspectos y a través de ellos los desencantamos y recibiríamos esencias naranjas. Acordaros que para conseguir las esencias naranjas viene ser abriendo tanto cajas como los orbes, ¿vale? También Riot a veces pone eventos, ¿vale? En el que tú haces misiones y te pueden dar como recompensa esencias naranjas. Espero que te haya servido más o menos para hacerte una idea de cómo funciona este mundillo con esencias naranjas, ¿vale? Si quieres verte el de esencias azules te lo voy a poner aquí, ¿vale chicos? Y hasta aquí el vídeo, gente. Si te ha gustado déjale ahí un buen like y suscríbete si aún no lo estás.